En las últimas horas se te vinculó con Al-Shabaab de Arabia Saudita. ¿Hubo algún sondeo o hay alguna propuesta que te haya llegado? Sí, hay una propuesta y hay una conversación. Pero bueno, yo traté de decirles que ahora en este momento es un momento muy delicado y que necesito estar aquí en Nacional con todas las pilas cargadas y después del torneo veremos a ver qué pasa. ¿Se te pueden ir dos jugadores para la definición del uruguayo en caso de quedar en las selecciones de su país como Fuchile y Valdés? Al tener la incertidumbre de si vamos a contar o no con ellos y viendo que Jorge está recuperado y que es parte del proceso de la selección, lo mismo que Valdés, es muy probable que no los tengamos, igual que Gastón Pereiro, ¿no? Entonces tenemos que ir probando, ir viendo funcionamientos y rendimiento de jugadores para a la hora de enfrentar esa final tener la mayor cantidad de datos posibles y equivocarnos lo menos posible. Gracias.